Yo publico un vídeo el día de viajes de cualquier lugar del mundo y son vídeos súper sencillos y muy fáciles de entender. Son vídeos malos además y esto voy a explicar por qué. Lo primero que vamos a hacer cuando hablamos de vídeo es que hay que olvidarse de todo lo que sabemos de vídeo. El vídeo como lo entendemos, olvidadlo, vamos a empezar desde cero y no penséis que sabéis nada de vídeo, sobre todo los que saben de vídeo. Y aquí hay alguno que sabe bastante vídeo, bastante más que yo de más. O sea que, pero bueno, creo que es importante a veces, sobre todo cuando hablamos de comunicación en la web, de olvidarse de lo que entendemos como vídeo tradicional y enfocarnos en repensar el vídeo. Voy a explicar un poquito lo que es el vídeo y luego las formas distintas de vídeo antes de entrar un poco más en detalle. El vídeo es el rey, todo el mundo lo sabe, tiene más engagement, que es lo que está de moda ahora mismo, que es la relación que tienes con tus seguidores, con tus visitantes, con tus visualizadores de contenido. El branding es mucho más potente, la marca queda, es fácil de compartir, en el caso de YouTube sobre todo. ¿Quién no sabe compartir un vídeo de YouTube? ¿Quién no sabe pegarlo en su página web? ¿Quién no sabe compartirlo en Facebook o en Twitter? Y es muy fácil de recordar. Todos recordamos algún vídeo famoso, no todos recordamos algunas otras formas de comunicación. No voy a decir podcast porque está lo mío en aquí, igual se ofende, ¿no? Pero en general vídeo es más fácil de recordar. Vídeo de bajo costo o los vídeos, cuando hablamos de repensar el vídeo, ¿a qué me refiero cuando hablamos de repensar vídeo? Solo voy a tocar dos de estos temas luego más adelante, ¿no? Pero el uso de cámaras de fotos compactas para grabar vídeos, el screencasting, que es grabar la pantalla del ordenador, que es lo que utilizan los gamers, la gente que retransmite las jugadas de partidas de videojuegos, que lo retransmiten en YouTube, gente que tiene millones de suscriptores, que tiene millones de vídeos vistos, es una técnica que hay que considerarla seriamente, a pesar de que nadie lo considera seriamente, o sea, porque utilizan precisamente gamers, ¿no? Los winners, los vídeos de 6 segundos, que os explicaré luego un poco más adelante, la utilización de GIFs, que son unos ficheros animados, que se pueden utilizar sobre todo en caso de turismo de una forma muy especial, con muchísimo impacto, tengo un par de ejemplos luego, y luego el Google Hangouts On Air, que son las retransmisiones, el live streaming de vídeo por internet, que es lo que están haciendo ahora mismo para retransmitir esta charla en directo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, y para hablar de vídeo hay que poner un vídeo. Este es uno de los vídeos que hago yo, por ejemplo, y por supuesto sale un anuncio de YouTube cuando uno no quiere que salga un anuncio de YouTube, no está el sonido, pero da igual, es simplemente para que veáis, este es un vídeo de los que tengo, es un hotel, lo hice hace un par de años, es un vídeo malo, está mal hecho, como veis salgo con el pelo todo encrestado, cuando tenía pelo, sale una habitación, se mueve la cámara muchísimo, muestro lo que hay, y ya está, es un vídeo de estos de grabado con cámara de fotos, y la gente dice, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Este vídeo tiene 120.000 visualizaciones al día de hoy, es un vídeo de un hotel donde yo le cuento a mis amigos cómo he visto el hotel. Mis amigos son unos cuantos miles, en este caso 120.000, donde han visto el hotel porque les interesa, les hace gracia, les hace gracia el comentario que digo de no sé qué, y les apetece ver algo. Entonces, esa es una forma de comunicación que no hay que despreciar, precisamente porque es una forma de comunicar con amigos. El formato de televisión National Geographic hace una cosa, esto es otra totalmente distinta. No es necesariamente peor como forma de comunicación que lo que hace National Geographic, porque aquí estableces una relación muy cercana con 120.000 personas, que no es fácil. Voy a poner otro vídeo, este ya es más, más, al punto de un hotel en Dubái que no es muy aplicable, es que tenía muchas visitas. Este es un vídeo de Castelluache, de San Juan de Castelluache, también muy sencillo si carga. Es un poco, aquí ya le he puesto un intro para que parezca mejor el vídeo, pero sigue siendo igual de malo, sigue siendo muy simple, con una sola toma, se me cae la cámara, se muestra y se ve, pues... Pero se capta la esencia del lugar, nunca vas a reflejar el lugar completamente como es, porque estás grabando con una cámara sencilla, estás en este caso subiendo las escaleras donde rebufo y digo que cómo me cuesta subir y que se ve cada cámara y que no llego y todo esto, pero es una forma de comunicarse con gente, comunicar un destino en este caso, pues un hotel, un destino, un lugar, una situación, una vivencia. Muchas veces digo, el comunicar en un vídeo un lugar, el mostrar un lugar en vídeo, la mayoría de la gente no solo es que no vaya a ir a verlo, sino que verlo en el vídeo le da en ganas de verlo. Hace un par de semanas me prohibieron entrar, grabar en vídeo, en una bodega en la Rioja de la Besa, y me dijeron, por favor, esto no lo grabes porque luego la gente no viene. Y el ejemplo que pongo yo siempre es la Torre Eiffel. O sea, la Torre Eiffel es el monumento más fotografiado, más sacado en vídeo del mundo y todos queremos ir a la Torre Eiffel. Todos queremos subir arriba y todos sabemos lo que vamos a ver arriba, pero todos queremos ir a la Torre Eiffel. Entonces el vídeo no es una forma de reemplazar el viaje, el vídeo motiva el viaje. Entonces ya veis este vídeo que decía, este tiene menos visitas, tiene 4.000 visitas, pero ha habido 4.000 personas que han tenido interés en ver este vídeo. Entonces, por eso el hecho de que sean vídeos sencillos, de que sean grabados de forma artesana y sin mayor vista se está lanzando, no quiere decir que sean vídeos malos en cuanto a comunicación. Pueden ser vídeos técnicamente malos, son malos, de eso no hay ninguna duda, pero como elemento de comunicación pueden ser muy importantes y son muy cercanos a mucha gente. Repito, porque para mí es un concepto muy importante. Yo hago vídeos para mis amigos, solo que son unos cuantos mil mis amigos. Y la gente lo siente, la gente comenta los vídeos, me pide consejo personal, me dicen cuándo voy, cómo no voy, cuántos pasos tengo que hacer para subir a San Juan de Cazalocache, que ahora son muchos los que lo habéis hecho últimamente. Pero creo que es importante esa relación entre el que hace el vídeo y el que lo graba. Y aquí pongo un ejemplo que me encanta utilizar a menudo y es, no sé si conocéis, Forocoches. Forocoches es el foro de más bestia que hay en castellano posiblemente. Es un foro donde el que conozca a John Cobra y su intento de aparecer en Eurovisión, igual se acuerda de John Cobra. Pero bueno, es un foro muy fuerte donde hay un montón de comentarios, muchísima gente, tiene millones de usuarios, comentan de todo. Pero hay una sección de viajes que es bastante buena, tiene muchos comentarios. Entonces yo siempre digo la prueba del algodón, ¿no? O sea, si tú tienes un vídeo de tu hotel y lo colocas en Forocoches, cuando alguien pregunta, oye, un hotel en Barcelona, y tú pones tu vídeo del hotel, el institucional, la gente te ataca. Eso es spam, eso cómo me pones eso, eso es mentira. Si yo pongo un vídeo de los míos, sencillos, personales, aquí la gente me da las gracias. Entonces, hay que hacer vídeos para la gente a la que queremos comunicar y de la forma que queremos comunicar. Eso no quiere decir que toda la gente, que los vídeos sean solo para gente joven. Mi perfil de usuario es de 35 a 55 años. Todo el mundo está en YouTube ahora mismo, ¿no? Entonces es importante eso. Es una nueva forma de comunicación. Y como comunicación no hay que despeciarlo. Lo mismo, voy a saltar rápidamente los vídeos de 6 segundos. Los vídeos, los GIFs y los vídeos de Vine, de 6 segundos. ¿Se puede hacer algo en 6 segundos? ¿Se puede comunicar algo en 6 segundos? Yo creo que sí. Esto es un vídeo donde estoy desayunando en un hotel en Villa Marcilla, esta está en Navarra, y muestro el desayuno en 6 segundos. Esto es lo que he tomado en un desayuno. A veces digo que se puede hacer un restaurante, podría mandar su menú del día en vídeo, en 6 fotografías. Esto de hecho no es un GIF, esto es un GIF. Esto es una foto animada, que se llama, que son los GIFs, que es una forma excelente de comunicar, pero excelente de verdad, porque no hace falta darle al play. No tiene sonido, también es el defecto, pero es una forma de comunicar muy sencillamente un concepto, muy claro, y en este caso, pues encima está en loop, está dando vueltas con lo que después de 600 veces de ver el vídeo, algo se quedará, ¿no? Y esto es un Cinema GIF. Un Cinema GIF es también, es un vídeo que no es un vídeo, en realidad es una fotografía animada. Si os fijáis, tiene animación. Un Cinema GIF es un vídeo animado que normalmente tiene una pequeña animación, en este caso las personas que están caminando por la pasarela, es la única animación que hay. ¿Qué significa? Que tienes una fotografía medianamente buena, o medianamente, pues que puedes elegir una fotografía que es estática, que capta a la gente, pero algo está mal. Entonces la gente hasta que se da cuenta de qué es lo que pasa, porque el cerebro lo capta inmediatamente, la vista no lo acepta inmediatamente, entonces durante tres segundos estás pensando aquí qué pasa, que algo no va, ¿no? Estás mostrando un destino de una forma distinta, con un vídeo que no es un vídeo, pero es una foto animada, no tiene sonido, y este tipo de vídeo, de rethink vídeo que digo, de repensar lo que es el vídeo, creo que son formatos muy nuevos, que nos estamos empezando a ver las posibilidades que tienen, y que tienen, yo creo que tienen muchísimas posibilidades, sobre todo para hablar de destinos turísticos, de sensaciones, de lugares, vamos, esta foto a mí me encanta por lo que dice, ya digo, hay 7.000 iguales, porque todo el mundo saca la misma foto del Google, pero la animación, que tampoco está muy bien hecho, pero bueno, la animación creo que le añade mucho, ¿no? Entonces un par de cosas que creo que son importantes a la hora de cómo ayudar un destino, cómo puede ayudar a que se hagan vídeos del destino, a utilizar vídeo como forma de comunicar el destino, ¿no? La gente quiere compartir experiencias, todos nosotros queremos compartir, sobre todo las cosas que nos pasan, que disfrutamos mucho o que odiamos mucho. Cuando no hacemos absolutamente nada, no hay nada que compartir, pero cuando o tenemos una experiencia muy mala o una experiencia muy buena, nos gusta comentarlo a la gente que está cercana a nosotros, ¿no? Entonces el destino tiene que ayudar a compartir. Muchas veces no solo tiene, no tiene tanto que crear, sino tiene que ayudar a la gente que está creando por sus propias razones, ¿no? Entonces, cuando hablo de no ofrecer a la compartición, pongo algunos ejemplos aquí, que son puntos de Wi-Fi gratis, oficiales y anunciados, Bilbo es muy bueno para eso, tiene puntos de acceso gratuitos en todas las plazas de la ciudad. Ya sé que igual no debería haber Bilbo, pero bueno. Mapas con puntos óptimos para grabar una tontería como esa, es decir, en un mapa donde puede encontrar la mejor fotografía, el mejor vídeo, el mejor lugar para sacar la instantánea. Si tú vas a Quechua y te dicen, no, pues date un paseíto de 300 metros y de ahí tienes la mejor foto de todo el pueblo, pues muchos de nosotros daremos esos 300 pasos o andaremos esos 300 metros para sacar esa foto, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a hacer eso, ¿no? El hashtag del lugar, y aquí pongo una pequeña y rápida reflexión sobre, el hashtag tiene que ser algo que tiene que estar pensado para el usuario, no tanto para el destino, ¿no? Entonces, O-N-G, Bilbao o Bakio Mola posiblemente son hashtags que son más cercanos a los usuarios, que no solo tienen que hablar en castellano, sino que muchas veces pueden ser anglosajones. El inglés es bastante seguro cuando son los extranjeros. Muchas, muchas naciones de inglés hablan inglés. Luego, la utilización de blogs de viaje, esto lo he puesto simplemente para fomentarnos a nosotros mismos y dialogar. Lo que es importantísimo a la hora de facilitar, a la hora de pedir que la gente comparta, que nos ayude a promocionar un destino, es dialogar con la gente que lo hace. Lo que no tiene sentido es publicar un vídeo de Gastelugache y que nadie jamás que tenga algo que ver con Gastelugache haya dicho nada, ni haya comentado, ni haya dicho nada. Entonces, simplemente, es apuntillada. Entonces, simplemente un cartel, por ejemplo, algo tan del mundo 1.0 como puede ser poner un cartel en un lugar donde se indica cuál es la Wi-Fi oficial, porque todos estamos hartos de sacar el teléfono y ver 7.000 Wi-Fi gratis, virus gratis y cosas de estas. Entonces, poner un lugar donde cuál es la Wi-Fi oficial del lugar, para que la gente esté tranquilo. Una llamada a la acción que se utiliza muchísimo en Internet o en YouTube sobre todo, ¿no? Dile a la gente lo que quieres que haga. O sea, envía un vídeo. O sea, graba un vídeo. Ahora estás aquí, estás viendo Gastelugache, graba un vídeo. ¿Por qué no vas a grabar un vídeo? ¿Por qué no lo subes a YouTube? Dile a la gente lo que quieres que haga y diles el hashtag que tienen que hacer. Y luego diles lo que puede ver, a qué tiene que estar atento, ¿no? Por ahí pasa una gaviota. Aquí hay un nido. A la derecha hay un algo, ¿no? Si esperas hasta las 7 de la tarde van a salir, pues, murciélagos por la derecha, no sé. Cosas que pasan que no son inmediatamente obvias para el turista que viene de estar 3 minutos, ¿no? Entonces, ayúdale. Ayúdale a que comparta lo tuyo. Esto es todo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.